La vivienda puede ser rentada inclusive, demostrándolo con el contrato de arrendamiento con vigencia mínima de un año restante a la fecha de contratación del crédito. Las tasas de intereses que cualquier tarjeta de crédito les está ofreciendo son superiores por mucho al 38%. Los créditos de nómina andan por encima del 27%. Nosotros en el mejor AVID Renueva del 18% que lo teníamos antes, ahora vamos a cobrar el 11% en un plazo de 1 hasta 10 años.